Pasadas por allí La luna en tu melena me ayuda a seguir tus pasos por la acera Pero al doblar la esquina del bazar no sé cómo te perdí En plena confusión escuché dentro de mi corazón Como una voz, como una cámara señala y va viviendo Y va viviendo tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Como un radar en el mar Que el barco al puerto quiere anclar Aquella voz Subía la intención o bajaba si va malo y va un poco mejor En miles de movidas me metí por seguir detrás de ti Pero al final Te va En contra el lugar En medio de la luz estabas esperando Tú Tú y yo Tú y yo Coltado de dos palos y amarrado por los pies y por las manos Me pregunté Me pregunté ¿Quién lo pudo hacer? Te ve por la madera y aparté de tu cara la melena Y te besé Tres palabras rotas se escaparon de tus labios Tú 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 y yo Tú y yo Tú y yo Tú 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 y yo Tú y yo Tú y yo Tú 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 y yo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video